Los trabajadores con contratos fijos discontinuos deben ser avisados para su incorporación con 48 horas de antelación y por escrito. El empresario superior puede realizar el preaviso por WhatsApp, SMS, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación en el que quede constancia de la información. Si una empresa requiere de la incorporación de los trabajadores con un preaviso inferior a 48 horas por circunstancias de la producción, el contrato adecuado será el temporal. El fijo discontinuo no debe ser un contrato que se aplique para tareas imprevistas, sino fijas o periódicas.